¡Suscríbete! ¡Márrate! ¡Márrate! ¡No le de despacho! ¡Vamos! ¡Márrate! ¡Márrate! ¡Ahí lo tienes! ¡Bien! ¡Ahí lo tienes! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Márrate! ¡Centro! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Guardia! ¡Bien! 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 ¡Déjate atrás! ¡A la derecha, a la derecha! ¡A la tiene, síguela! ¡A la derecha! ¡No la dejes! ¡No la dejes! ¡Cúbrete! ¡Arriba! ¡Cabea, acabea! ¡Cabea, acabea! ¡Suele, cariño! ¡Bien, bien, bien! ¡Cabea! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué observo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Síguro, tira tú primero! ¡Vamos y a 10! ¡Tira! ¡Toma, pago! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te avises! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Ya se cantó! ¡André! ¡Ya nos puede! ¡Vamos! 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 ¡Ya! 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 ¡Ya la tiene! ¡Síguela! ¡Ya la tiene! ¡Síguela! ¡No es para acá! ¡Saltas ya! ¡Ven! ¡Siempre adelante! ¡Va! ¡Síguela! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! y y y y y y y Síguela, síguela. Síguela, síguela. ¡Eso bien, bien!